saludos sufro bolson bienvenidos a mi canal vamos a grabar el único vídeo que voy a hacer fuera de string en principio para esta alfa técnica de diablo inmortal y es para hablar del tema más peliagudo y más problemático y que más interés está creando en la gente que es el sistema de monetización actual de diablo inmortal vale en primer lugar quiero comentar dos cosas en primero esto es un alfa todo está abierto a cambios de hecho es la primera vez que nos han mostrado esto y estamos dando feedback de hecho no es raro que pongan las cosas mucho peor de lo que estiman simplemente para bueno para ver la reacción de la gente y si hace falta recortar un poco y en segundo lugar pues decir que yo hubiera preferido que fuera de pago que quiera saber mis opiniones al respecto en juegos móviles podéis ver el vídeo en el que compare racier con las posibilidades que podía tener diablo inmortal que tenéis en mi canal en el que hablo mucho de ese tema vale salvando esas dos cosas bueno sabemos que al final diablo inmortal va a ser free to play totalmente free to play y todo el contenido que metan todas las clases que me tanto será gratuito y sólo va a tener algunos micropagos funcionales vale va a haber también estéticos eso no lo hemos podido ver de ninguna manera en la alfa porque no están y fuera de los estéticos son los que vamos a comentar ahora básicamente sólo hay 44 cosas por decirlo así que se pueden comprar por dinero real vale la primera de ellas vale es el pase de batalla vale que lo tenemos aquí es algo muy típico en los juegos de móvil básicamente conforme vas haciendo actividades vas consiguiendo una serie de recompensas en este caso ya está 40 y luego una extra vale y tienes la parte gratuita que la tenemos arriba y la parte de pago vale no nos han dejado probarla vale porque nos dejaban comprarla pero bueno esta parte de aquí sólo se puede acceder por dinero real vale vale en principio este sistema a mí siempre me ha gustado mucho de hecho no me importa que cualquier juego lleve un sistema de este estilo mientras esté relativamente equilibrado y el coste no sea muy elevado no sabemos el coste vale pero está relativamente bien equilibrado en principio las interrogaciones no sabemos lo que es pero creemos que son cosas estéticas y bueno realmente lo que os quiero mostrar de aquí es que casi todo lo bueno bueno está arriba vale lo mejor que hay abajo por ejemplo esto es un blason legendario que ya hablaremos de él estos son gemas estos son los son normales estos son normales vale pero por ejemplo la recompensa del hoja legendario está en la parte gratuita también tenemos gemas tenemos gemas legendarias vale tenemos la otra gema legendaria también está aquí arriba vale aquí está vale básicamente abajo lo único que hay realmente bastante especial es algunos dijes extra y algunas gemas legendarias vale son las cosas más limitadas que existe no os entrar mucho en profundidad aunque hablaremos más de los plazos más adelante vale pero esto si tiene un precio razonable es como la forma más económica de conseguir unas recompensas adicionales y mantener el desarrollo del juego así que son sistemas que siempre me parecen bien mientras no que no parezca absolutamente obligatorio para jugar en este caso no lo parece vale me parece un pase de batalla bastante equilibrado y estoy totalmente conforme con cómo está ahora mismo excepto que ahora digan que esto vale 20 euros al mes vale que me parecería es exagerado cuando sepamos el precio podremos refinar más vale la segunda cosa que tenemos es que podemos comprar esta moneda de aquí el platino que se la puedes conseguir también jugando de forma más o menos limitada vale no es farmeable por supuesto esto está ligado pues a más bien eventos cosas diarias etcétera vale y la podemos comprar por dinero real que es esta moneda de aquí vale y con esta moneda lo principal que se puede hacer aparte de cualquier cosa que podría hacer un jugador si tu play es acceder al mercado vale y bueno el mercado lo tenemos tal que aquí y vamos a mostrar todo lo que se puede comprar en el mercado vale esto es para comprar cosas que venden los propios jugadores y los jugadores se llevan la moneda vale sólo por esa razón ya estoy conforme en que exista un mercado de este estilo vale porque significa que aunque los que metan dinero pueden comprar cosas aquí dependen de los jugadores free to play que vendan sus cosas y van a conseguir la moneda yo también podrían comprar aquí vale esto no está limitado por supuesto a nadie y cuanto más dinero meta gente que quiera pagar pues más platino va a tener gente free to play que está vendiendo cosas vale así que suele ser algo que se equilibra bastante bien por lo que sabemos los precios para estar fijados por blizzard vale de forma automática en función de la la oferta y la demanda creo ya veremos cómo funciona pero bueno esa muerte ahora mismo no puedo detallar más sólo se pueden comprar gemas normales hasta rango 5 no por encima de rango 5 de hecho no es un bug está indicado específicamente cuando intenta subir gemas de que ya no se pueden vender vale estas gemas son entre comillas es una cosa farmeable vale no es una cosa que sea exclusiva de aquí por supuesto de todas formas si no la venden en ningún jugador no podrías comprarla luego podrías comprar runas que esto sólo vale para craftear crear gemas legendarias vale las gemas legendarias propiamente dichas vale ya hablaremos más adelante de de todas ellas de hecho aquí hay algunas que no existen actualmente en el juego 6 8 10 12 14 16 18 20 22 aquí hay 23 realmente en el juego actualmente creo que sólo hay 16 que se puedan conseguir vale así que 23 gemas legendarias y bueno luego los dijes o las piedras esto es algo muy complejo de explicar aquí pero bueno básicamente esto es para perfeccionar un dije que te da habilidades extra al personaje como rangos extra de habilidades y de nuevo sólo pueden crear los jugadores y venderlo vale y tú puedes comprar una piedra que tenga la habilidad que buscas para intentar meter vale como veis esto es todo lo que se puede comprar no hay muchas de las cosas del juego no está el equipo no están los legendarios no están materiales para mejorar equipo vale por ejemplo ok ni siquiera puedes vender el dije totalmente hecho sólo puedes vender una piedra que tal vez le pueda valer a alguien para mejorar su propio dije vale y bueno por esta parte de nuevo estoy totalmente conforme excepto que al final hagan algo raro que no conocemos vale aunque te cobren un 20 por ciento de comisión cuando vendes o que hagan alguna cosa adicional en el sistema que está ahora mismo me parece totalmente correcto porque como digo necesita de los jugadores free to play para que los jugadores que quieren pagar puedan acceder a estos recursos de todos los ojos y luego tenemos otra cosa más que sería la reforja de piedras eso lo vamos a ver aquí en la tienda por ejemplo como eso hay tres cosas este platino es el que se va a usar en el mercado el pase de batalla actualmente no está en la tienda y luego pasaremos a las piedras de reforja vale esto lo que hace es cambiar unas habilidades adicionales que surgen en las piezas cuando le vas subiendo vale y las puedes cambiar por otras propiedades y existen familias de atributos no sabemos muy bien cómo funciona porque creo que actualmente el alfa no estaba muy bien definido no sabemos si hay habilidades concretas que sean de una sola familia o cada o pues hay simplemente cualquier habilidad en cualquier familia pero conseguir todas las habilidades en una misma pieza de una misma familia te da un pequeño bono adicional vale y cuando digo que es un pequeño bono es que literalmente es un pequeño o no son cosas muy pequeñitas que suben muy poquito el daño sólo como un efecto extra que en total no parece dar demasiado poder vale pero bueno de por sí el poder comprar esto infinito ya que para los jugadores normales están más limitados a la hora de reforjar ya te permite conseguir un poquito más fácil las estadísticas perfectas que sólo esas que son unas adicionales en las piezas ahora mostrar una pieza para que veáis a lo que me refiero y aparte podrías conseguir de forma más fácil que todas fueran de la misma familia esto es por supuesto un incremento de poder no sabemos estimar la cantidad porque depende de muchas cosas vale actualmente pero tiene la ventaja de que esto llega muy tarde en el juego aunque esto suponga un incremento de poder que no va a ser de baja muy grande por lo que sabemos llega muy muy tarde y hay que currárselo mucho haciendo cosas que no para poder comprarse dinero para que esto tenga un efecto así que son algo son cosas que me gusta en general porque ahí se acerca un poquito más no lo que es un pay to fast para ir más rápido y no para tener poder porque realmente para la altura que esto va a afectar probablemente el que sólo meta dinero no va a estar por delante en estas cosas que alguien que juega de verdad vale y porque hay que subir las piezas hasta rango 16 para que esto haga un efecto realmente importante y subir una pieza rango 16 es muchísimo muchísimo trabajo probablemente estamos hablando de decenas de horas tener una pieza a rango 16 vale por tanto como la experiencia los materiales ni las piezas se pueden usar por dinero real significa que puede ser que se le ocurre más y esté por delante en este tipo de cosas que el que ha metido dinero y a largo plazo sí que puede ser que haya que haya metido dinero tenga un poquito de ventaja pero llega tan tarde que en esos casos yo lo veo aceptable vale voy a mostrar una pieza para que veáis un poquito a lo que me refiero por ejemplo los esas estadísticas salen con su vez las piezas legendarias a rango 6 y son este de aquí este gol más nueve de fortaleza y este indica la familia su familia tremor vale y por ejemplo aquí tengo más 10 fortaleza de una familia que es short y esto es lo que me confunde un poco porque bueno es la misma tributo con dos familias diferentes y aquí tengo un atributo diferente que esta familia no sé cómo se llama creo que es will fight que hace más daño a los enemigos que están bajos de vida vale y esto lo gana a 16 y luego va ganando más propiedades conforme lo va subiendo pero yo llevaré no sabría decir que este personaje tal vez lleva 40 horas de juego y si os fijáis ni siquiera estoy cerca de tener una pieza a rango 16 que es donde podrías tener tres atributos de bono de la misma familia y conseguir ese bono extra adicional vale que como digo es lo que podría conseguir más fácilmente es que el que me tira dinero vale y comprar esas piedras de refleja especializados o podría conseguir de forma más fácil mejor dicho porque lo puede conseguir cualquier jugador por supuesto vale y bueno estas son las tres partes que me parece correcto como están en la alfa y que me gusta cómo están y no me importaría que se lanzaran absolutamente para nada así y vamos a ver la última y la que más molesta es y yo creo la que peor está diseñada y más molesta en cambiar vale que es por supuesto el poder comprar blasones legendarios básicamente los personas legendarios lo que permiten es que potencia es una falla para que siempre de una gema legendaria aleatoria de tres runas que son para crear gemas legendarias y aparte de unas monedas adicionales que son las aguas éstas que valen de nuevo para comprar gemas legendarias básicamente como el nombre bien digan personas legendarios es para exclusivamente poder conseguir más fácilmente más rápido gemas legendarias vale las gemas legendarias supone bastante poder vale voy a empezar a llevar al personaje a la otra parte donde quiero mostrar tal vez bueno como puedes comprar lo tendríamos aquí pero bueno vamos a ir viendo aquella parte y vamos a comentar que las gemas legendarias sí que suponen muchísimo poder vale al poder llevar 6 no es que cada una de ellas sea muy muy potente conforme a a diálogo 3 pero al llevar 6 en total pueden suponer muchísimo poder para un personaje aquí tenemos una de las tiendas como veis para los jugadores free to play la única fácil de poder conseguir vale brasones legendarios vale son esta compra de aquí que está limitada al día por 3000 de platino y además aunque ponen aquí un daily stock este stock creo que no es diario es mensual o algo así pero bueno creo que es imposible conseguir 100 por platino bueno así que los jugadores free to play están limitados prácticamente a conseguir este por aquí vale más si consiguen algún me parece que te regalan uno actualmente subiendo de nivel más te pueden regalar alguno en la parte gratuita del pase de batalla y en poquitas más formas de conseguir un brasones legendarios vale si no tienes brasones legendarios la única forma de conseguir gemas legendarias es o bien crafteando las o acumulando grandes cantidades de runas o acumulando este material que sale muy muy poquito que tenemos aquí que son las ascuas que hemos comentado vale y como veis por precios bastante elevados ya sea de 1000 o 100 200 para comprar unas sueltas generalmente para que os den esa idea a lo mejor una puede costar los 60 ati y 15 fa o a lo mejor la más elevada por impuesta 100 ati y 15 en ie o cosas así vale así que esta y esta moneda sale sólo cuando usas plazones también sale cuando usa plazones normales pero también sale con plazones legendarios así que a nivel free to play tendrías que o bien crearlas por aquí o bien crearlas mediante runas o bien usar las poquitos plazones legendarios que puedes conseguir de forma free to play que realmente yo estimo que actualmente no son demasiados vale así que que alguien pueda meter dinero para comprar de forma infinita plazones legendarios significa que puede acceder a gemas legendarias desde el principio y a rangos muy elevados vamos a mostrar unas gemas legendarias vale por ejemplo pues aquí tengo un select wicking de rank 5 ya que aparte de subir el atributo principal de la pieza 50 por ciento el daño que da el casco también hace por ejemplo que ganemos 14,30 por ciento de daño durante 30 segundos tras matar a un monstruo de élite o tenemos otras gemas legendarias como esta que hace daño cuando golpeamos a múltiples objetivos especialmente vale de hecho en 2,44 por objetivo golpeado hasta un máximo de 3 targets vale así que a ver multiplicar esa cifra por 3 o tenemos como veis son todas de poder generalmente está alternando te da 12 por ciento de ataque primario y luego alternas al 12 por ciento a todo el daño de habilidades luego tenemos otra esta en la que va acumulándose el daño que se acumula hasta 10 veces cuando vas atacando al mismo enemigo vale o aquí otra que es probabilidad de hacer un chain lightning que hace ese porcentaje del daño y aquí tenemos una que hacen más daño a enemigos que están perdiendo pérdida de control cuando están ralentizados están aturdidos están ese tipo de cosas vale así que bueno como veis todas las que llevo por lo menos todas dan algo de daño así que todas multiplicadas pues pueden dar muchísimo daño de ellos imagino que el rango máximo en la alfa son 6 así que todas las gemas algo con 6 yo estimo que pueden multiplicar el daño por más de 2 probablemente más cerca de 3 por tanto aunque tú puedas conseguir las gemas como free to play vale y mucha gente se considera que bueno si lo puedes conseguir como free to play pues el juego no es pay to win porque simplemente es pay to fast o sea poner más rápido estás pagando para ir más rápido realmente cuando las diferencias son tan grandes vale yo no puedo considerar que el juego no sea petun o sea si una persona en un segundo puede tener gemas legendarias a rango 6 simplemente metiendo pues x euros sean mil me da igual que cien que cincuenta que dos mil euros no importa la cantidad lo que importa es que es de forma instantánea y sin límites y tú necesitas bueno la estimación que he hecho muy rápida antes por twitter realmente precisando un poco más a lo mejor necesitas más de un año vale jugando free to play para tener todas las gemas a rango 6 con los sistemas que conocemos actualmente en la alfa vale eso quiero aclarar son con los sistemas que conocemos actualmente en la alfa en versión actual vale me parece una diferencia muy grande vale porque bueno no es lo mismo que el otro lo haga en una semana y tú lo hagas en tres que que el otro lo haga en un segundo y tú lo hagas en un año vale las diferencias son demasiado grandes como para que no dé una ventaja que bueno que la gente que quiera competir por lógicamente va a ver como injusto vale así que es la parte que menos me gusta y creo que se puede arreglar de cuatro formas vale que son las sugerencias que he dado a blizzard y que voy a relatar un poquito aquí vale en principio son bastante sencillas hay tres formas de reducir ese desequilibrio vale porque como siempre no me importa que haya una pequeña diferencia de poder al que ha metido dinero mientras no sea una cosa exagerada ni una diferencia exagerada de tiempo vale así que hay tres formas en mi opinión una es hacer que no se puedan comprar de forma ilimitada por dinero real sino limitarlas de alguna manera también y pues permitir que a lo mejor un jugador que va bien solo vaya el doble de rápido o el triple de rápido con respecto a un jugador free to play eso lo sabrán ellos que sistemas hay y si estiman que bueno que un jugador normal va a poder conseguir dos gemas legendarias a la semana puede dejar que sólo se puedan comprar pues dos plazones más por dinero real o cuatro plazones más si queremos que puedan conseguir el triple por ejemplo y dejarlo ahí para que con el tiempo puedan ir te van adelantando pero ya no es la diferencia de que el primer día él puede pegar tres veces más que tú vale lo que es muy exagerado no de mi opinión la otra forma es hacer más fácil que el inicio los jugadores free to play puedan conseguir estas gemas vale y habría muchas formas de conseguir eso pero yo creo que la más sencilla pues sería ir dando al principio sobre todo más recompensas de gemas vamos a ver subes a máximo nivel por ejemplo te dejo elegir entre tres gemas y te doy una gratis que todo pasa rango 1 pero bueno al menos la tienes o la primer crafteo o la primera compra de cada sema legendaria es muchísimo más barata por ejemplo tres veces más barata que las consecutivas para que al menos la diferencia no sea en que tú vas sin gemas o vas con una por ejemplo en la alfa te regalan una muy fácil y el otro va con 6 gemas por lo menos la diferencia que daría en que tú al menos tienes las gemas tal vez están solo a rango 1 y el otro las tiene un poco más elevadas pero al menos tú las tienes y lo más importante es tenerlas vale porque la diferencia está sobre todo de no tenerlas a tenerlas de tenerlas con un rango más o menos las diferencias son muy pequeñas vale realmente cada rango adicional y va ganando con mucho un 2% más de daño cada una y de hecho va disminuyendo normalmente cuando crece más o menos vale de hecho el poder conjunto de las 6 gemas a rango 6 con las 6 gemas a rango 5 el de las 6 juntas multiplicadas entre ellas con sus efectos multiplicativos es aproximadamente un 10% solo vale o sea que realmente luego lo importante es tenerlas y no tan importante tenerlas alto vale te pueden manejar mucho mejor si al menos las tienes que la diferencia entre no tenerlas y que las tenga ahí encima a rango muy altos así que ese sería el segundo aspecto acercar principios se puedan conseguir más fácil aunque sea una copia de cada una o la segunda copia de cada una ya como quiera brisa plantearlo si quiere hacer algo de ese estilo y la tercera pues es limitar o si limitar o enlazar más bien al progreso de algo que no se pueda pagar por dinero real el poder tener gemas de más nivel y me explico por ejemplo vamos a suponer lo podemos hacer de muchas maneras voy a explicar dos ejemplos por ejemplo ya he comentado que subir las piezas de rango es bastante complicado y hace falta jugar no pueden meter dinero real tienes que estar currando farmeando piezas a ver dónde farmear y echándole horas vale y todo eso lleva a tus horas entonces si por ejemplo en la el máximo rango de gemas legendarias depende del nivel de la pieza ya limitarías el impacto de que alguien meta dinero real estás haciendo de que oye vale vas a poder tener las gemas al rango 6 pero no van a funcionar porque si la pieza la tienes a 6 pues sólo puedes tener una rango 2 de gemas vale funcionando y si tendrías que subirla pues no sé a lo que sea a 9 para que funcione la 3 a 12 para que funcione la 4 y de esa manera lo que haces es que el primer día de cuál es dinero que metas todo el mundo va a ir con mucho con gemas de rango 1 y conforme vayan trabajando se van a empezar a notar esas diferencias de dinero y esas diferencias de poder pero muy gradualmente y de una forma tan tan limitada que ya si puedes competir con ellos tú lo has hecho mejor te has sabido montar la build mejor juegas mejor y como esa diferencia ya no desde que el otro hace triple y tú no es simplemente que tienen un poquito más vale porque te da tiempo a hacer tú cosas ya lo puedes superar a ellos no ellos tienen una ventaja adicional también van a tener más opciones de gemas que tú pero no están tan lejos no y se podrían limitar de muchas maneras también podrías enlazarlo por ejemplo avanzar paragon ya que el paragon también hay que trabajarse o no ninguna forma de conseguir experiencia adicional pagando vale así que podrías limitar el paragon y decir bueno pues hasta paragon 30 no puedes tener gemas de rango 2 hasta paragon 50 no puedes tener gemas de rango 3 lo que quieras de la forma también que limitas ese impacto de poder que ahora mismo aparentemente porque estamos en la alfa puede suponer que el primer día tú te encuentres con una gema rango 1 que te han regalado y tengas el jugador de al lado que va con 6 gemas rango 6 y son todas las mejores gemas posibles así que bueno esas son las tres formas posibles en las que podrían solucionar esto si quieren solucionarlo vale y porque realmente la única parte del juego que se podría considerar pay to win al menos desde mi punto de vista aunque por algunas definiciones no sería un pay to win sería un pay to fast como hemos comentado antes pero para mí esto es un pay to win porque la diferencia es demasiado grande en cuánto tiempo vale o esfuerzo para poder alcanzar a esos jugadores que me den dinero y bueno esto sería todo por el vídeo ahora voy a comentar un detalle adicional vale a mí tal y como está el juego ahora mismo por lo que he podido jugar el juego me encanta y aunque saliera así aunque fuera pay to win desde mi punto de vista no me importaría absolutamente para nada lo que jugaría exactamente igual y la razón es una que he comentado muchas veces en stream es que yo sé que no puedo competir en un juego de este estilo con el resto de gente vale porque yo no puedo jugar 12 horas al día no puedo jugar 10 horas al día no puedo jugar 8 horas al día así que de todas formas eso me va a suponer más impacto que la gente que se ha que mete dinero la gente gente que mete dinero si está así también va a estar por delante mío pero es que de todas formas también va a estar por delante mío toda la gente que puede echar el doble de horas que yo así que que más me da yo este juego va a ser pues para divertirme disfrutarlo porque me parece muy entretenido montarme mis personajes mis build llegar todo lo lejos que pueda y disfrutar del juego básicamente y no me va a preocupar de que bueno de que esta persona que juega a 16 horas al día está por delante mío o aquella persona de allá que ha metido 300 euros se está por delante mío así que yo realmente aunque lo sacaran así lo voy a jugar y aún así me gustaría que lo arreglaran porque creo que el juego tendría mucho más potencial para los jugadores o para el nivel competitivo si se limitara esta parte concreta de la monetización que son los plazones legendarios y bueno esto es todo espero que no os haya aburrido mucho que al final me ha sido un vídeo más largo de lo previsto y bueno nos vemos por la alfa hasta que me lo cierren y con suerte en las betas si es que me la dan un saludo y hasta la próxima y